Cien fue de la ciudad Que más me gusta a mí Cuando a cien fuegos llegué Y esa ciudad quise verla Ya que la llaman la perla Ahora le diré por qué Una cien fueguera me dijo moré En una tarde de mayo Allá por pasa caballo Con rumbo hacia Rancho Luna Ella me dio una fortuna señores Y en un cien nuevo me quedé ya tu nombre Cien fue de la ciudad Que más me gusta a mí Cien fue de la ciudad Que más me gusta a mí Me gustó ver como baja Del monte la nabanilla Y como choca en la orilla mamá De la roca que lo ataca Me gustó ver como en caca El escambaray en el llano Me gusta el rancho de Buano Cien fue de la ciudad Cien fue de la ciudad Que más me gusta a mí Que más me gusta a mí A mí que no me digan Nena linda Que yo no fui por allí Cien fueguera ciudad Que más me gusta a mí Allá por pasa caballo Yo estuve en Irlanda Cien fueguera ciudad Que más me gusta a mí Con una nena tan linda Cien fueguera que fue para mí Cien fueguera ciudad Que más me gusta a mí Ay, miren a la linda Cien fueguera ciudad Que más me gusta a mí Cien fueguera ciudad Muchacho, que más me gusta a mí Cien fueguera ciudad Que más me gusta a mí Cien fueguera ciudad 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 Cien fueguera ciudad